Malaquías 4 Obediencia y misión Después de toda una sentencia que comenzó fuera de los límites de Israel, después de comenzar por los sacerdotes y el pueblo, el profeta hace un salto hacia el tiempo final de la historia. Señala un futuro lejano, habla sobre el día del Señor. Sin embargo, en este último capítulo el autor menciona que sería tremendo, pero sólo para los soberbios, porque para los que temen, confían en el Señor, será maravilloso. De tal manera que lo compara el nacimiento del sol a los saltos alegres de los becerros. El Señor describe cómo será el juicio final. Reflexiona sobre ese día que vendrá, que será ardiente como un horno, que no quedará del mal ni raíz ni rama. Este versículo trae esperanza para cada uno que teme el nombre de Dios en un mundo pecaminoso. Se observa que muchas veces los impíos prosperan. La indignación en relación con esa prosperidad no es sólo de la actualidad. Abacub, Jeremías, David describieron ese mismo sentimiento. Es una prosperidad que comienza y termina en esta tierra. La aparente ascensión del impío es pasajera. Está limitada a ese mundo, a este mundo. Pero el versículo 12 del profeta señala la alegría que será en el día del Señor porque traerá justicia a los impíos y también a los justos. Dará a los que le respetan la herencia prometida, a los patriarcas prometida en el jardín del Edén. Y finalmente el pecado será destruido de manera que no quedará ni raíz ni rama. El libro de Malaquías termina con un llamado a obedecer a Dios. Concluye de manera adecuada. Es el último libro del canon del Antiguo Testamento y orienta la memoria del pueblo de Dios al pasado, sin embargo, señala hacia el futuro. Se describe el envío del último mensajero. Lo describe como en Lías. Pero ese mensajero no es el regreso de Lías a la tierra, como creían los judíos, sino alguien que vendrá con el espíritu y el poder de él. Predica arrepentimiento, reforma, prepara el camino para el regreso de Mesías, así como Juan el Bautista preparó la primera venida de Jesús. Por eso, antes de la segunda venida de Cristo, se realizará una obra semejante por parte de los que predican los tres mensajes angélicos que aparecen en Apocalipsis. Para que esto ocurra, es necesario observar el versículo anterior donde recuerda la ley de Moisés dada en el monte Oreb. Se nota que no hay cómo preparar el camino del Señor si no se vive con el Señor, basándose en una vida de acuerdo con su voluntad y recibiendo las bendiciones que Él ha prometido. Primera de Juan podemos leer el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, está mintiendo, la verdad no está en él. Necesitamos recordar que Dios confía una misión a los que aman su nombre, preparar el camino para el regreso de Jesús, convertir el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Para que esto ocurra, se necesita tener una vida de obediencia a los mandamientos. Como expresa un dicho popular, de lo que hay en el corazón habla la boca. Por eso, llena tu vida y tu corazón de Cristo, viviendo de manera correcta a través de la confianza, dependencia y obediencia en armonía con la voluntad del Señor. Ahora vamos a orar. Gracias Señor por haber estudiado, repasado, reflexionado este capítulo, este libro, el Antiguo Testamento. Gracias porque podemos reconocer tus promesas y actuar en consecuencia. Ayúdanos a seguir estudiando y leyendo la Biblia cada día, pero también ayúdanos a vivirla, a aplicarla, a practicarla. Oramos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo amigos. Hasta mañana, si Dios quiere.